Hola, bienvenidos a LibreOpción, mi nombre es Carlos Rey y hoy vamos a estar haciendo el análisis de los GXT322 de 3Gaming, los Karus. Quédate con nosotros a ver qué te parecen. Muy bien, ya separamos los dos auriculares, los tenemos sobre la mesa y vamos a empezar haciendo un rápido unboxing del GXT322B. Muy bien, ya tenemos el auricular sobre la mesa, sabemos que vienen los auriculares propiamente dicho, un pequeño adaptador de 2 a 1 y el manualcito con garantía. Y ahora vamos a hacer el unboxing de la versión de PC. Muy bien, ya tenemos los auriculares con todos los accesorios sobre la mesa, como vemos también viene un adaptador de 2 a 1 para los auriculares, cablecito trenzado, un sticker, tenemos un manualcito y también el librito con la garantía. Muy bien, terminados los unboxing de los dos auriculares, vamos a destacar que físicamente son exactamente iguales y también los probamos y son compatibles ambos con todas las plataformas. La diferencia principal es que la versión en azul está con un look and feel más adaptado a la PlayStation, pero también es compatible con Xbox, PC, etc. Lo vamos a poder usar en cualquiera. Mientras que la versión C, el 3G22C más específicamente, es compatible con PC, PlayStation 4, PlayStation Pro, Xbox, etc. Y vienen tres versiones de colores, tenemos el jungle que es el verde, tenemos el desierto que es el amarillo y el snow que es el blanco. Así que vamos a poder utilizar tranquilamente cualquiera de los dos en cualquier plataforma sin ningún problema. En cuanto a la construcción de estos auriculares, vemos que las amodillas son de tela. La diferencia que tenemos principalmente entre el cuero sintético con la tela es que la tela no tiene tan buen aislamiento, pero por el otro lado es mucho más durable, por lo tanto nos va a durar mucho más y es más difícil que se dañe. La cuerina con el tiempo, el cuero sintético, se va a ir dañando mientras que estos van a perdurar por mucho más tiempo. El mismo tratamiento tiene en la parte superior que está acolchonada y tiene una tela que lo protege. Como vemos es de plástico con algunos detalles plateados que se ven bastante bien con el logo de Trash Gaming. El diseño tipo militar, la verdad que está bastante bueno en todas las versiones de colores y tiene también un control de volumen en la parte inferior del auricular izquierdo y en la parte superior del auricular izquierdo tenemos un botoncito para mutear o desmutear el micrófono de manera súper sencilla. En cuanto al peso, pesa poco más de 300 gramos, exactamente 325. La verdad que está bastante bueno y en cuanto a adaptarlo a la cámara, a la cabeza o a la boca, la verdad que queda bastante bien. Es un poco flojito pero es ideal para todos aquellos que no quieren sentirse hostigados o con unos auriculares bien apretados. En cuanto al cable tiene un largo total de un metro pero con el accesorio que vimos en el unboxing podemos llegar tranquilamente a los dos metros. Este cable es trenzado para tener una buena resistencia y duración y por último en cuanto al micrófono, como vemos parece unidireccional pero es unidireccional. De esa manera vamos a tener una buena detección de la voz sin estar afectado tanto al sonido del ambiente. Por lo tanto vamos a tener una muy buena percepción de lo que estamos hablando. Estos auriculares se conectan a través de un jack de 3,5 milímetros pero con el adaptador lo vamos a poder pasar a dos jacks, uno para micrófono y otro para audio. En cuanto a las prestaciones de audio vamos a tener en cuenta tres factores como siempre que son el driver size, la impedancia y la sensibilidad. El driver size es el tamaño de los parlantitos que están dentro de la copa. En este caso tenemos 50 milímetros. Esto contrario a la creencia popular no nos da mayor potencia sino que lo que nos da es mejor definición, en este caso, de los graves. Los otros datos a tener en cuenta es la impedancia y la sensibilidad. La sensibilidad es lo que nos da la potencia. Los auriculares promedio para gaming están entre 100 decibeles y 110. Estos tienen 112 por lo cual vamos a tener muy buena potencia de sonido. Por último la impedancia lo que nos da es la resistencia al paso de la corriente eléctrica en las bobinas de estos parlantes. ¿Para qué? Para bajar un poco la potencia pero a la vez ganar en calidad. En resumen vamos a tener muy buena calidad de sonido con muy buena potencia. Que sean de tela no solamente nos dan una buena durabilidad, también hacen que el calce en la cabeza sea bastante cómodo. Como ven, afirma bastante suave, no llega a caerse y a la vez el micrófono queda a la altura correcta de la boca. La verdad que se siente bastante bien, el peso está bueno y en resumen tenemos unos auriculares con muy buena potencia, muy buena definición de sonido y una variedad de colores que están muy copadas. El diseño tipo militar como vimos, la verdad que se aprecia bastante bien y tiene todo lo que podemos llegar a necesitar para jugar en cualquier consola, ya que todas estas versiones son multiplataforma. Espero que les haya gustado este vídeo, déjenos saber en los comentarios qué les pareció, si tienen alguna duda o podemos ayudarlos en algo. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y no dejes de visitar LibreOpcion.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.